Luna Solo se quiere una sola vez Tu caras como ninguna En la noche nos alumbras Juntito con las estrellas Escuchando mi canción Mi canción que es como un grito Que le pide al cielo Es el sueño que el pobre del pobre No puede alcanzar Pero siempre se tiene esperanza Cuando se tiene Un amor puro como es el mío Que nunca se muere Ay, luna Dime tú si ella me quiere Como yo la quiero a ella Como tan solo se quiere Una sola vez Ay, luna Tú caras como ninguna Que la noche nos alumbras Juntito con las estrellas Escuchando mi canción Música 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 Mi canción te es como un grito Que le pide al cielo Que le pide al cielo Ese sueño que el pobre del pobre No puede alcanzar Pero siempre se tiene esperanza Pero siempre se tiene esperanza Cuando se tiene Música 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 Escuchando mi canción, escuchando mi canción Escuchando mi canción, escuchando mi canción Escuchando mi canción